Muy buenas tardes gente y sean todos bienvenidos a Cats B Gamer. Hola exploradores aquí Cats B Gamer en un nuevo video, hoy como pueden leer en el título del video nos encontramos retomando una vieja sección del canal, pues en este video vamos a estar hablando acerca del origen de dos razas dentro del universo de Guardian Tales, siendo más concretos en este punto sobre la historia que se esconde detrás de su origen, pues gracias al modo expedición sabemos cómo se formaron las razas de los muñecos de nieve los Inuit, siendo el responsable de este acontecimiento el dragón antiguo de Ascarcha, el cual terminó siendo un sobreviviente a la guerra final contra la Voce, ya que terminó herido de manera brutal y utilizó a la montaña Tirintona como refugio, siendo este lugar donde construía su ejército para vengarse de esta amenaza ya que no podía permitir tal humillación, la cual se vio frustrada luego de ser traicionado por cada una de sus esposas, las cuales no permitirían que utilizara su descendencia como simples herramientas, motivo por el cual tuvieron que sellarlo en lo más profundo del lugar esperando que algún día pudiera recuperarse, ahora sabemos que eso nunca va a ocurrir porque nosotros le pusimos fin a su existencia, sin embargo la historia que portaba tras de sí a este estrés es demasiado importante para no narrarla, y es precisamente lo que vamos a hacer en este video, dicho esto y sin más que añadir, comencemos. El dragón de las carcha la historia de un sobreviviente, finalmente ha llegado la hora anunciada, la larga noche ha cubrido el mundo, mucho de lo que fue se ha perdido en el tiempo y ahora nos encontramos solos en la oscuridad, una oscuridad profunda que marchitará las ramas de la vida y se llevará consigo a toda su descendencia, un malestar que se ha impregnado en los corazones y el alma de esta tierra, los humanos antes ignorantes de la naturaleza de su mundo no pueden soportar la verdad, sus corazones se han nutrido de los ecos de su pasado a pesar de que todo va a ser olvidado nuevamente, la cadena de eventos finalmente se ha roto y no existe la paz en este mundo, se ha despertado el monstruo del lago y está hambriento luego de un largo sueño, los monstruos con casco son su hueste y asolan todo aquello que vemos, la era de los héroes ha terminado y en estos momentos no tenemos ningún salvador, los seres más poderosos de esta realidad se han enfrentado a este apocalipsis y cada uno de ellos ha caído en combate, se abre el manto a las tinieblas para recubrir la luz y que el ejército de oscuridad pueda avanzar, no solo el ser anunciado desde el origen de los tiempos destruye al mundo, todos aquellos seres olvidados en los anales de la historia marchan al unísono, las ciudades antes bellas se han convertido en campos de destrucción y cada caído es un elemento más para este nuevo mundo, nosotros los simples ciudadanos solo somos leña para la oscuridad, pronto se extinguirá la última luz, en la montaña tirintona mi antiguo hogar el frío es tan profundo que es capaz de congelar el mismísimo fuego, y todo empeoró desde la llegada de ese dragón al lugar una víctima más de este apocalipsis, ya que su poder no fue suficiente para frenar las tinieblas siendo un damnificado más de esta ruina, en estos momentos únicamente se encuentra protegido por nuestras guardianas, la reina de la escarcha y la bruja del hielo, los dragones al ser de las ruas tan orgullosas es obvio que volverá una vez más al combate, solo espero que lo haga pronto porque nuestras protectoras lucen cada vez más débiles ante este escenario, y tal y como va el mundo en estos momentos es obvio que no vamos a tardar mucho en caer, y aquel hombre tenía razón porque al día siguiente quedaron todos humanos congelados, siendo los únicos sobrevivientes de este acontecimiento el dragón y sus guardianas, las cuales cada día se vinculaban más con este ser al ser su único compañero en este páramo desierto, del cual hicieron un juramento de protegerlo y convertirlo en su nuevo hogar, sería un nuevo paraíso fuera del caos del exterior, pasaron los años y ese vínculo que se tenían se terminó convirtiendo en amor, dotando de esta forma de nueva vida estas tierras áridas, pues las dos hermanas guardianas se terminaron convirtiendo en sus esposas, las cuales tuvieron como hijos a unas laturas hechas completamente de hielo que hoy conocemos como muñecos de nieve, y a unos seres de orejas esponjosas similares a la bruja de hielo que hoy conocemos como Nuit, los cuales terminarían formando una feliz familia bajo la protección de sus padres, sin embargo aún con esta felicidad no podían ignorar la amenaza que aún se cernía en el exterior, pues no tardaría mucho la voz en aventurarse a estas nuevas tierras, motivo por el cual el dragón decidió realizar un ataque sorpresa para proteger su hogar, poniendo en primera línea a cada uno de sus hijos aún con el dolor de su corazón, él había visto de primera mano la maldad del mundo y sabía que si no hacía nada sería el final de todo, sus esposas vieron este acto como soberbia y venganza pero es imposible saber quién tenía la razón, solo sabemos el resultado de las medidas que tuvieron que tomar ya que no sacrificarían a sus hijos, para ellas eran muy valiosos incluso más que el amor que sentían por el dragón, es por eso que tuvieron que tomar la difícil decisión de sellarlo, ya que no había otra forma de poder frenarlo pues intentaron disuadirlo millones de veces, es así que con todo el dolor de su corazón aprovecharon su momento de vulnerabilidad mientras dormía, nada y más de un fino tristal branquecino recubrían todo el camino hasta la morada de la bestia, las ataduras mágicas del hechizo que iban a realizar tenían como objetivo sacrificar sus vidas en pro de su descendencia, al final solo la impotencia y el dolor inundaron el corazón del dragón quien lanzó un último rugido antes de desaparecer, pero este rugido era especial ya que no solo causó una terrible avalancha sino que también trajo consigo una terrible maldición, la cual terminaría marcando de por vida a todos seres de la montaña tirintona intruida a las hermanas guardianas, las cuales terminaron sobreviviendo por un extraño motivo, ¿será este el resultado de la maldición? según sus recuerdos aquel último hechizo eran unos billetes para ellas y todos sus hijos, los cuales terminarían siendo odiados y despreciados por toda la eternidad, sentirían las mismas emociones que sintió el dragón antes de aparecer no habría paz para ellos, lo que alguna vez fueron sus lazos de amistad se convertirían en odio y estarían envueltos en una lucha eterna, con el paso del tiempo olvidarían que alguna vez formaron una sola familia, solo odio y rencores quedarían en su corazón y hasta que no vuelva a caer la noche esas emociones no desaparecerían, pues estarían a entradas al urbe del dragón quien se convirtió en un cascarón vacío para surgir nuevamente durante el largo anochecer, hasta que no ocurra ese suceso le resultaría imposible romper el vínculo, siendo la más afectada de ese suceso la bruja del hielo quien terminó perdiendo el juicio, ya que sus cristales blancos como la nieve terminaron convirtiéndose en un rojo carmesí, pues a sus ojos su hermana se había sacrificado para tener la calmidad y a la que tenía enfrente no era más que una impostora, no había forma de hacerla razonar y así fue como se separaron ambas hermanas, pues de igual forma la reina de escarcha había perdido todo afecto que tenía por su compañera, para ella en estos momentos se logró una desconocida, al final la historia se convirtió en leyenda y el lugar donde se formó el vínculo pasó a ser unas ruinas olvidadas, nadie recuerda esta trágica historia la cual permanece rota igual que las ataduras del sello, siendo este el final de nuestra historia y hasta aquí terminar el vídeo por mi parte sería todo, soy KatsbyGamer y nos vemos hasta la próxima, los quiero, chao. ¡Y maldito a esta cangreburger y a todos los que la disfrutaron antes con una bien merecida tumba! ¿Entendiste? Antes de irme les recuerdo seguir el culto de la princesita para tener suerte en los males, suscribirse y regalarme un like, soy KatsbyGamer y nos vemos hasta la próxima.